Aquí presentamos los 5 mejores brochas de máscara facial. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Color Joy Cepillo de la ceja de la ceja del sombreador de ojos del maquillaje del cepillo. Utilizar estos pinceles de diferentes tamaños y formas para aplicar el maquillaje, las mascarillas faciales y una gran variedad de productos cosméticos nunca ha sido tan fácil porque tienen un envidiable tacto extremadamente suave y aterciopelado sobre la piel. Suave e higiénico. Uso profesional y doméstico, apto para pieles y cuerpos delicados. Fáciles de limpiar, resistentes al calor y adecuadas para una variedad de productos químicos para el cuidado de la piel. Número 4. Cepillos de mascarilla, pinceles de máscara facial, herramientas cosméticas con mango. Las cerdas sintéticas son suaves y sedosas, y además son increíblemente amables con la piel. El mango de plástico es de una calidad excepcional y tiene la longitud perfecta para un agarre seguro. Una de sus muchas ventajas es que es fácil de limpiar y mantener en buen estado. Tacto suave y delicado las cerdas sintéticas son respetuosas con la piel del rostro y cuidan cada parte del mismo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Koshchensuk Pli, cepillo para ventilador de taclon de 19,05 centímetros. Si está buscando un cepillo con mucha presión, esta es una opción fantástica. Es lo suficientemente pequeña para evitar coger demasiado producto y que se derrame. Las cerdas no se apelmazan como otros modelos y conservan su forma. Esfoliantes, serums y mascarillas se benefician de este ingrediente. Número 2. Anxderma Skinsoft Facial Mask Bruce, Facials, Skincare, Cosmetics, D-Mask Beauty Bruce. Consigue 15 excelentes pinceles para aplicar máscaras faciales, así como sueros y otros productos que aplicamos después de limpiarnos la cara, todo en una sola compra. Sin es genial por su estilo de cerdas sintéticas planas y su agarre fácil de manejar. Cepillo de belleza para máscaras faciales, cuidado de la piel, cosméticos, D-Anxderma Skinsoft Facial Mask Bruce 15 PCS Golden Bruce. Pinceles dorados, 15 piezas. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Beauty Tolls Mask Bruce Facial Beauty Soft. La longitud de las cerdas es de 31 milímetros, lo que es estupendo para cubrir bastante, y la longitud total es de 171 milímetros, lo que la convierte en una herramienta muy portátil, pero también bastante adaptable, ya que puede utilizarse para extender uniformemente tanto máscaras como bases de maquillaje. Especificaciones del mango Especificación de la longitud del pelo 31 milímetros, especificación de la longitud total 171 milímetros, palo largo adecuado para todo tipo de cosméticos. Se pueden utilizar líquidos, polvos y cremas para crear impresionantes cosméticos para la cara y los ojos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!